Sabes, te eres esa, no la que provoca quedarse hasta la madrugada viendo las estrellas Pero es un adiós, pero es allá, que cambié mi mundo por completo Y aunque esto soy discreto, baby, te amo, lo que te olvidaré, yo te lo prometo Y eso sí, como hasta la entrada, no quiero ofertar y te respeto En ti, soñando contigo, soñando contigo Estoy pensando en ti, en ti, soñando contigo Te llevo en mis pensamientos, sabes que es así, es muy lindo lo que siento Sabes que sin ti yo estoy enloqueciendo, yo quisiera yo tenerte aquí Solo en un momento decirte, explicarte todo lo que llevo en mi cura Porque sabes que tú me decoras canciones Porque sabes que sin ti, enlatan todos nuestros corazones Y aunque tengo mil improvisaciones para darte, girl Yo quisiera más tocarle y decirle que la quiero amar Tú eras mi necesidad, y te quiero a ti nomás A ti nomás Tú me llamas de verdad Amas de verdad Y quisiera yo decirte con mi boca Que tan solo al verte, este hombre se aloca Solo tú, tú me vuelves loco Cuando tú te quitas esa ropa Yo te plocheteo, tenodita con tu nalga blanca Y de robarte solo a ti Decirte que tan solo quiero darte un kiss Para verte a los ojos y verte sonreír Porque tú eres perfecta y te quisieras amar Solo contigo y soñarte más y más Eres tú, 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 tan tocable, tan firmemente Solo tú, solo tú, te llevo aquí Yo estoy pensando en ti Soñando contigo Soñando contigo Yo estoy pensando en ti Soñando contigo Soñando contigo Soñando contigo Solo en ti, baby Soñando contigo 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 Gracias.